Para solicitar cotización de otra página, ve a soltechonline.com y del lado superior derecho en Compra de Todo el Mundo, selecciona la tercera opción, Solicita Cotización. Ve a tu página de preferencia y checa que el artículo que deseas se encuentre disponible. Una vez lo confirmes, copia el link del artículo y lo vas a pegar en nuestro cotizador. Ya que lo agregues en la selección de Agregar Nota, vas a poner el color y la talla. Le das Guardar, Siguiente. Pones tu correo electrónico, lo envías y listo.